Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Política Pensada, las entrevistas de Mestiza. Hoy tenemos la presencia de Lucas Rubinich, a quien le damos una fuerte bienvenida. Es profesor titular en la materia Sociología General y profesor adjunto a cargo en el Seminario de Investigación Sociología de la Cultura II de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como director de la Carrera de Sociología y sus trabajos de investigación se han focalizado en el análisis de la vida intelectual en relación con la política y el mundo académico y su relación con la construcción de visiones en el mundo. Y también tenemos la presencia de Franco Castiglioni, profesor de la Casa, con el cual vamos a hacer una charla sobre los temas que la verdad nos ocupan un poco a todos, la política pensada. Bueno, bienvenido, Lucas. Muchas gracias. Lucas, a ver, una cosa que nos llama la atención, que estuvimos conversando, en estos meses va a ser 50 años del cordobazo. En aquella época la Argentina vivía una situación económica complicada, pero que si la comparamos con la situación que vivimos hoy en Argentina, donde los tarifazos están reduciendo los ingresos de la población, hay un gran descontento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el descontento no se transforma en protesta organizada? ¿Qué es lo que sucede? Lo que hay que tomar en cuenta, me parece a mí, y que es muy significativo, es cómo se fueron construyendo identidades políticas alternativas durante, qué sé yo, uno podría exagerar y decir desde principios del siglo XX hasta la década del 60. Uno podría poner dos experiencias muy fuertes que tienen que ver con la guerra civil española y la lucha antifascista generaron sensibilidades políticas que se transformaron hacia fines de los 50 y a principios de los 60 en sensibilidades políticas que miraban con desconfianza el orden. Eso, en la característica, en el caso específico de Argentina, era una sociedad integrada, con una clase trabajadora integrada, quiero decir, con trabajo formal, con buenos niveles de ingresos, pero con una gran sensibilidad política producto de esa historia. Entonces, la idea de que era posible vivir mejor, si se quiere podría ser la pregunta, ¿era posible plantarse frente al orden? Claro que era posible plantarse frente al orden, sobre todo porque ese orden era un orden bastante agujereado. Lo que es reivindicado como una experiencia modernizadora supone el golpe de Estado que derroca a los gobiernos legítimamente electos del general Perón. Las desconfianzas que se producen luego del golpe de Estado de Perón, sobre todo en las nuevas generaciones, que replantean esas ideas acerca de la modernidad, es una modernidad que promete modernidad económica, que no se realiza en términos políticos y que tiene como un bienestar económico bastante importante. Pero existe esa sensibilidad y esa rebeldía. ¿Cuál es el eje? Hay identidades colectivas construidas socialmente. ¿Cuál es el problema del presente? Y tenemos una experiencia que yo creo que no sería realmente exagerado llamar, de derrotas de experiencias alternativas que hubieron en la década del 70. Esas derrotas no son menores. Independientemente de que se haya sobrellevado dignamente la Argentina con el juicio de las juntas y que hayamos restablecido la democracia y que tenemos democracia desde el año 83 para acá, somos resultado de una derrota, de una derrota extraordinaria que tuvo sueños realmente importantísimos de cambio social. Y esos sueños fueron derrotados, se recomponen por supuesto, pero además esos sueños derrotados se asientan en estructuras socioeconómicas que producen fragmentación social. Y además hay que sumarle el deterioro extraordinario de los partidos políticos posdécada del 90. En la década del 90 se construye el partido único, que es el partido único del ajuste. El partido único que cree que, como dijo Margaret Thatcher, no hay alternativa. Entonces, como no hay alternativa, sectores importantes de los dos grandes partidos, inclusive yo diría algunas zonas de la centro izquierda, terminan mirando de una manera más o menos parecida a las cosas. No hay alternativa. Insisto, sumado a la situación de fragmentación social, que es lo más significativo para pensar en la posibilidad de contestación al orden. Yo creo que la contestación a este orden injusto, que de alguna manera se da, pero se da fragmentariamente, porque no existen identidades colectivas. Por diversas razones no existen, pero cuando se contesta al orden es porque existen identidades colectivas. Cuando hay sensibilidades que construyen un cuerpo social importante y relevante que levanta más o menos banderas en común y es que está habilitado a contestar al orden. El mundo del presente es un mundo que se entiende por qué ocurre esto, pero es un mundo que tiene como su mesura frente a la contestación del orden, desde la clase política. Y si la clase política es extremadamente mesurada y el mundo social está fragmentado producto de la destrucción que ahora se hace mucho más evidente de los empleos orgánicos, de los empleos formales, esa yo creo que es la situación que explica esta falta de respuesta fuerte. que existen respuestas acotadas, existen disconformidades diversas, pero que no encuentran la canalización política producto de la crisis del sistema político que además se sobreimprime sobre una real fragmentación social y cultural que tiene que ver también con esas derrotas de las alternativas políticas que soñaban con un mundo mejor. Bueno, me parece entonces que hay ausencia de representación dentro de eso. ¿Cómo lo identificás? Porque prácticamente hay un 30% de población que es pobre o que por lo menos no tiene la cobertura de previsión social, de obra social, digamos. Es decir, está fuera de... ¿Cómo se mantiene una sociedad unida en ese sentido? Bueno, es muy complicado. Yo creo que se podrían generar, sin lugar a dudas, situaciones de identidad que integraran a poblaciones que están relativamente excluidas. Pero la verdad que, por diversas razones, que no tienen que ver con las voluntades individuales, que trascienden a los políticos, hay imposibilidad de generar un discurso común frente a eso. Y además, lo que vos mencionás y que me parece muy pertinente, es que esas poblaciones que están en una situación de trabajo informal o directamente de desempleo, digamos. Y la verdad que hay una franja de esa población que existe así desde hace bastante tiempo. Esto es una novedad en la sociedad argentina. La sociedad argentina fue una sociedad fuertemente integrada, con sistema educativo distribuido por todo el territorio nacional. Es una novedad que uno se encuentra, aunque sea con un porcentaje pequeño de la población que no ha tenido trabajo formal en dos o tres generaciones. Eso es una catástrofe en términos de posibilidad de hacer política. Y es una catástrofe porque, ¿qué es lo que pasa con los movimientos sociales que tienen la mayor sensibilidad y la mejor buena voluntad? Digamos, hay falta de liderazgos, a veces políticos nacionales, que incentiven más la posibilidad de una situación más fuerte y más radical frente a este orden que los pone una situación de subordinación extrema. Y a la vez, una necesidad de mantener ese acompañamiento de esas poblaciones que necesitan de ayuda. Necesitan de ayuda. Los movimientos sociales, es muy complicado decirlo así, pero los movimientos sociales tienen que hacer ayuda social. Los movimientos sociales son movimientos de sensibilización política, pero a la vez son movimientos de ayuda social. No es el dirigente obrero de la construcción, el flaco Canelles del cordobazo, que es un gremio no tan remunerado, pero que sin embargo tenía niveles de remuneración importantes. Los tipos podían tener su casa, podían tener su motopuma en Córdoba, podían pensar en que su hija iba a ser maestra, y sin embargo estaban ahí en una situación de sensibilidad política que los compelía a actuar para lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida. El dirigente no necesitaba hacer ayuda social, el dirigente estaba ahí en un diálogo productivo, crítico, político, con una población de clase trabajadora integrada, dispuesta a debatir ciertas cosas. Es una situación muy compleja. Yo no digo que ninguna cosa es irresoluble, todas las cosas tienen la posibilidad de salir adelante, pero es una situación compleja. Disculpa, me te hago una pregunta un poquito para atrás respecto de lo que planteabas antes, aceptando, digamos, el marco de la derrota de los proyectos colectivos del siglo XX. ¿Cómo caracterizarías, después hacemos una pequeña pausa, ¿cómo caracterizarías los años de los gobiernos populares de comienzos del siglo en América Latina? De comienzos del siglo XXI. De comienzos del siglo XXI. Bueno, ahora que hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Cómo no? Bueno, seguimos con Política Pensada, acá con Lucas Rubinich, haciendo una entrevista con Franco Castiglioni. Y la pregunta que quedó pendiente era, a partir del consenso que tenemos respecto de lo que provocó la derrota de los proyectos colectivos del siglo XX, ¿cómo caracterizarías, Lucas, los movimientos, los gobiernos populares de América Latina de comienzos del siglo XXI? A mí me parece importante una definición que hace un sociólogo brasileño que se llama Mirzader, que dice, son gobiernos post-neoliberales. Y digo, no por la simple definición, simplemente porque estos gobiernos surgen en el marco de una terrible transformación estructural. Son la respuesta de sensibilidades históricas, de tradiciones que apuestan a la integración, a formas de exclusión violentas. Violentas, porque fueron formas violentas de exclusión las que ocurrieron en la Argentina con el sistema educativo. El Ministerio de Educación, se ha dicho muchas veces, es una cáscara vacía. Es una cáscara vacía porque se vació en la década del 90. La fragmentación del Ministerio de Educación, la destrucción del sistema de salud, eran situaciones catastróficas que poblaciones acostumbradas a tener expectativa de mejoramiento de sus condiciones de vida vieron en la experiencia de gobiernos populares la posibilidad de resarcir esa situación de tamaña exclusión que se estaba provocando. Ahora bien, esos gobiernos populares asumen en ese contexto. No asumen en un proceso de alza generalizado como uno podría pensar la década del 60. No es un proceso de alza generalizado, es un proceso de defensa frente a un orden que había triunfado a nivel internacional. Es un proceso de respuesta frente a un orden que había reorganizado la economía. Es un proceso de respuesta frente a un orden que había reorganizado la política. Que había reorganizado mediante legislación las políticas laborales. que había reorganizado el mundo de las políticas de salud. Uno se encontraba frente a un mundo ya reorganizado. El dirigente gana las elecciones y está con un sistema educativo fragmentado. Está con un sistema de salud terriblemente agujereado. En el caso específico de Argentina, digo esto porque son sistemas que tuvieron un peso extraordinario en la sociedad argentina. El sistema de salud y el sistema educativo uno se podía encontrar hospitales en Jujuy y hospitales en La Quiaca. Escuelas en La Quiaca, hospitales y escuelas en Tierra del Fuego. Entonces, digo, cuando uno asume un gobierno de esas características, en realidad está dando respuesta a una situación donde... Y el predominio internacional. El predominio internacional. No hay que olvidarse que los partidos socialistas europeos fueron los promotores de las reformas neoliberales. El Partido Socialista Español, el Partido Socialista Francés, lo que quedó del Partido Comunista Italiano. En realidad, la destrucción de las grandes expectativas se vieron concretamente en lo que fueron la implementación de políticas que reestructuraron económicamente la sociedad y reestructuraron los organismos del Estado. Entonces, no es que yo llego al gobierno argentino y me encuentro con la flota mercante del Estado argentino. Ya no existe. No es que llego al Estado argentino y me encuentro con la distribución de pozos petroleros de la yacimiento petrolífero fiscal. Ya no existe. No es que llego y me encuentro con las aerolíneas argentinas. Ni siquiera me encuentro con los edificios de las embajadas que teníamos en todos los países que muchos se habían vendido. En esa situación es que hay que pelear. Entonces, yo creo que la pelea de los gobiernos populares es una pelea compleja porque es una pelea que en el caso específico del PT brasilero, por ejemplo, es una pelea dramática porque a la vez no existe un nivel extraordinario de organización popular producto de esa reestructuración del sistema económico que también fragmenta la población obrera y que te deja una parte importantísima de la población sin trabajo. Entonces, vos no tenés la fuerza colectiva que es lo que se necesita para implementar medidas de transformación radical. no tenés las masas organizadas, tenés sensibilidades, sensibilidades de respuesta, sensibilidades que rechazan lo que ocurrió, pero no tenés las masas organizadas, no tenés el partido organizado. El PT es un conjunto de cosas que uno lo va a ver en los distintos diputados que tuvieron que después se cambiaron para el otro lado, que era un conjunto, se hace lo que se puede en política, es verdad, pero digo, se hace lo que se puede, no lo que se quiere y lo que se puede se hace después de esa transformación estructural de la década del 90. Entonces, yo creo que los gobiernos populares que surgieron, Venezuela, Ecuador, más tibiamente Uruguay, Brasil, Argentina, tenían el grave problema de que la cultura neoliberal, por decirlo así, estaba impregnando el conjunto de las instituciones, la universidad, el sistema de salud, el sistema educativo, ni que hablar de la economía, ni que hablar de la economía. Digamos, la idea de que no hay salida, como dijo Margaret Thatcher, que no hay alternativa, es que el gobierno de Dilma Rousseff tiene que poner a un ministro de economía, que si un ministro de economía más establishment neoliberal posible no podía ser. Entonces, y eso no es una condena porque uno sabe que hacer política es complicado y hace política en función de la fuerza que dispone. ¿Y cuál es la fuerza que se dispone? Es una fuerza que uno sabe que pone la oreja y hay una sensibilidad popular. Ahora bien, digamos, esa debilidad es la que da como resultado que se produzca un escándalo extraordinario, que es la detención del presidente Lula de Brasil y que la verdad, para decirlo de una manera metafóricamente exagerada, Brasil no se prenda fuego. Digamos, en realidad hay una aceptación por una acusación absolutamente absurda y hay gente, militante del PT que sale, pero digo, no es suficiente, no es que las masas invadieron el palacio en Brasilia y salieron en las calles en San Pablo y en Río de Janeiro y se plantaron frente a ese orden extraordinariamente injusto. ¿Por qué? Porque la organización popular está fragmentada, porque tienen los campesinos organizados que pelean todos los días contra el asesinato de sus líderes, tienen algunos obreros organizados producto de la experiencia de los sindicatos de los que emergió el mismo Lula, pero son experiencias que surgieron de una situación de respuesta en un marco extraordinario de debilidad estatal y en ese marco extraordinario de debilidad estatal es que uno se tiene que plantar e intentar hacer lo que se puede. Una última pregunta. Parecería como que es ineludible que hubiesen ganado las derechas. Yo no sé si es ineludible, pero realmente si uno piensa, a mí me interesa analizar en términos culturales y no es extraño que haya políticos profesionales de entre 40 y 50 años que puedan cambiar de partido para cualquier lado. Digamos, en el caso específico de Argentina uno diría un político modelo de esas características es Lustó. Digamos, que es un muchacho, un hombre respetable, que, ¿por qué cambia de política? Porque no hay estructuras, porque no hay inhibiciones. Ustedes se imaginan cuando existe un partido radical fuerte o un partido justicialista fuerte que un justicialista no importa de cuál sea la variante que fuere dijese no, yo ahora me hago radical. No, era un escándalo. O que un radical dijera no, ahora me voy con el peronismo. Era un escándalo. ¿Por qué? Porque tenía colectivos que inhibían la posibilidad de andar caminando de un lado para el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Esos colectivos no existen. no inhiben. Hacen que el tipo de 40 años, 40, 50 años, pueda decir, ya demasiado profesionalizado, pueda decir, bueno, la verdad que no me fue bien acá, me puedo ir para el otro lado porque al final es una carrera política y eso necesita ciertos ingresos. Yo lo caricaturizo un poco, pero lo que es cierto en términos de análisis sociológico es que no existe el elemento inhibitorio que es el colectivo que habilitaría a los miembros del colectivo a decir, ah, eso es traición. Entonces, hay una situación de terrible debilidad que a mí me parece, por eso yo dije respuestas, no es ineludible que gane los sectores de derecha, pero la verdad, condiciones para que ganen los sectores de derecha existían, digamos, existían porque además no se está jugando en el aire. hay luchas por la imposición de visiones del mundo y en la lucha política los actores que luchan no son solo los partidos, intervienen los medios, interviene el poder judicial corrupto, intervienen las corporaciones, intervienen muchos actores, intervienen los organismos internacionales, intervienen, digamos, diversos actores. Cuando uno mide y dice, bueno, la lucha política esta, ¿qué hace esta ONG internacional que forma liderazgos a nivel latinoamericano? Es un actor del sistema político, del sistema político no en el sentido formal, es un actor de la política, forma líderes, ONG internacional que forma líderes que tienen sensibilidades compatibles con la nueva época. Y yo digo, de eso hay mucho y eso tiene que ver con un triunfo cultural de una mirada que ni siquiera es el viejo liberalismo que pensaba que para el que el ciudadano se realice se realizaba en la ciudad. Esto ni siquiera es liberalismo, es el individualismo pragmático, aventurero, rapaz, digamos, que no piensa en términos colectivos. Es un individualismo pragmático, no liberalismo y el resultado lo vemos en que cualquier, no hay ideología en el sentido clásico, digamos, puede aparecer un Bolsonaro relacionándose con un ministro de economía neoliberal. Eso sería incompatible si hubiera ideología en el sentido clásico como muchas veces uno intenta mirarlo. Dice, no, un liberal es imposible que se relacione con un fascista porque uno tiene la experiencia de la lucha antifascista donde podía haber señores respetables liberales jugando juntos el juego del antifascismo con el comunismo, con el anarquismo, con el socialismo, con los partidos tradicionales. Bueno, no es así porque el fascismo en el sentido concreto tampoco existe. Lo que predomina es un terrible pragmatismo en donde el que tiene discursos autoritarios que reprimen la posibilidad de la protesta social puede ser absolutamente compatible con el señor que no es liberal, que es un neoliberal, que es el egoísmo puro, la pasión por la ganancia y la destrucción de las viejas instituciones republicanas. En algún sentido son antiliberales y antirepublicanos porque las viejas instituciones republicanas a veces ponen algún tipo de freno a esta rapacidad. Entonces, el viejo orden es el viejo orden republicano. El nuevo orden es un orden internacionalista donde el actor central de la lucha política son las corporaciones internacionales. Ese es el actor central, ese es el que sale beneficiado de las políticas del presente en Argentina. Ni siquiera los pequeños empresarios, los medianos empresarios que están absolutamente tumbados frente a políticas como esta. ¿Quiénes son los beneficiarios de las políticas internacionales? Con un actor central que es el Ministerio de Economía del presente que es el Fondo Monetario Internacional. Si tenemos un actor relevante es Christine Lagarde y si tenemos actores colectivos relevantes son las corporaciones internacionales. En este sentido en términos estructurales la derecha tenía un peso significativo y los gobiernos populares de principios del siglo XX desacomodaron, pelearon como gato panza arriba hicieron lo que podían frente a una situación terriblemente adversa. Lucas Rubinich sociólogo muchas gracias cerramos el programa de Política Pensada gracias Franco y nos vemos la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.